¡Jajajaja! ¡Cu collet your people suave! ¡Bien! La Dimu Se pretty... ¡BLACK MC Lima! La Conexión... ¡Caaa ya taxi... En el 2011 Take it easy... ¿Bien? ¡AJA! Es el remix ¡Yo! ¡Sí! ¡Bien! Aunque sea teingueras Para accientizar Take it easy Tómalo con calma Porque sea toque El surgimento Abierta, hemos llegado una vez más Un mensaje positivo Para concientizar Tómalo con calma Un mensaje positivo Un mensaje desde el alma Toma tu respiro y vive positivo A veces te caemos, pero siempre estate activo Amigos, te la aprieten alto, vencen los obstáculos Compártelos, vencelos, trata de acabarlos Fruta de la vida, tomala con calma Mandando mis mensajes, mensajes desde el alma Son consejos que este hermano te pueda brindar Un mensaje positivo Un mensaje para concientizar La vida es tu historia y tú la haces como quieras Tu historia es tu vida, siempre estará llena de guerras Bajo todo sobre el reto Con la frente lo más alto, grita claro que puedo Es tu lucha, tú la tienes que ganar, nadie lo hará Obstáculos, hay de qué acabar Derrotan los obstáculos, no debes de caer Lucha No te dejes vencer Abierta, hemos llegado una vez más Un mensaje positivo Para concientizar Equidice Tómalo con calma Un mensaje positivo Un mensaje desde el alma Tómalo con calma Un mensaje positivo Un mensaje positivo La depresión a la depresión a la vez de pensar Antes de hacer cualquier cosa Sé a ver si te lucha Si te lo que quieras Aunque la batalla sea muy dura Porque es mejor intentar y fallar en alto Que solo mirar y quieras desentado apagado Pensar que hubiera pasado Sé que el mensaje positivo es lo que más está preparado Ves en todo esto y escucha estos versos Escúchalos, analízalos Porque es un criterio, por fin se ha llovido en la vida En la batalla, pero date un respiro y tómalo con calma Mis calles, madres de mi liberación La única forma de expresarme en cada canción Un sonido de vida que inspira en mi cuerpo Que origina melodías por un bello sentimiento Mi amor al arte, cultura hip hop Sobre cada fondo narro lo que calle Hoy me enseñó enseñanzas de la vida Calle, madre, ilusión, inspiración En lo que hoy expresa este corazón Porque hay criado En las calles me enseñé a caminar de frente Y antes de que eras volver a pie Calle, me canto por la libertad Que me ofreces cada vez que Intento volar y caigo al suelo Y me llena de inseguridad Arrendaba bien lo teníamos a concienciar a la lista Es la verdad que nos ha tratado de ocultar así Calle al pueblo y eso tiene que terminar La violencia es el vigente Vivimos en paz a paz Haces todos los días, en cada diario Por más las propuestas de los reyes Que nos están gobernando Y antes de madres que han perdido a un hijo amado Sus hijos si no ven las zonas de guerrador Intentorados ya es de casa En el momento de actuar En el momento de hacer algo Para cambiar, buscar libertad Buscar el mandal de mañana Hice unos ideales de gracia No te dejes ya por todo lo que decimas Hice un beso, no sirve como que nada Dices si no comenta a tus países Y casaría prender Con los conos de Victoria La repite una y otra vez Yo brindo emociones Pa' dos en todas mis canciones Un sentimiento más pa' todos los corazones Escribo lo que pienso y siento en cada momento Venga adentro ramas y vivir en el cien por ciento Desde el amanecer hasta que la luna se asoma Vivo el mecanismo Ramí como soma Que me ayuda a seguir Que me ayuda a luchar con un hondo de mierda Y una puta sociedad Dija y cafeta que no me cita una mano Cuando con la espalda me apuñala A los que llamo hermanos Pero ya no importa Ha quedado en el olvido Mi vida sigue y sigue Un gran recorrido Si, aquí acaba todo esto 2011